Para mí es un enorme placer antes de recibir nuestras espinacas matutinas, darle la bienvenida aquí a Mario Ramírez, él es un gran actor, productor, imitador, pues que nos ha hecho el honor de acompañarnos en estos días y es ya por tercer año que nos acompaña aquí en Los Ángeles. Muchas gracias y siempre en esta época. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti porque aquí me dan oportunidad de hacer mis locuras, me divierto, de verdad me encanta el programa. Nosotros es un lujo tenerte. Mira, tenemos llamadita. ¿Sabes que estamos con Mario Ramírez, este excelentísimo productor? Y con Clavillazo. ¡Hombre! Un saludo para todos los que están allá en Utah. Mira, Clavillazo, te está mandando saludos, hermano. Salúdalo a Clavillazo. Oh, sí, ¿cómo está, Clavillazo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira, yo, ojo de chícharo, aquí la movida está a todo dar. Mira, pura vida. ¡Hombre! Bueno, bueno. Me encanta Clavillazo. ¿Sabes? Él fue mi padrino artístico, don Antonio Espino Clavillazo. En el espectáculo en el que yo hacía, imitaba a varios personajes, pero no lo tenía a él. Y él iba a ver el show y pues hasta le extrañaba. Y me decían la persona que producía el espectáculo, oye, no tienes a Clavillazo porque está ahí en primera fila y ya vino el señor. Y le inventaron, o sea, una mentirita piadosa. Le dijeron que no lo imitaba yo porque no tenía yo el sombrerito. En realidad es que yo no me había tomado el tiempo de estudiarlo. Pues don Antonio se salió del teatro, fue, compró un sombrerito y me lo regaló. ¡Ay, mira qué honor! Es con el que había hecho un programa aquí con ustedes. Sí, sí, sí. Qué lindo. O sea que guardas esos grandes recuerdos de grande. Gracias.